La ópera MUFA en cuatro actos de Amadeo Mozart será la sexta transmisión de la temporada virtual de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que lleva hasta los hogares lo mejor de su repertorio. Se trata de las bodas de Fígaro, que será presentada al público a través de la plataforma Contigo en la Distancia. Este domingo 31 de mayo, en punto de las 17 horas. La apuesta, presentada durante noviembre de 2018 en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, llega bajo la dirección escénica de Mauricio García Lozano, el director de escenografía de Jorge Bañina y la coreografía y la dirección de movimiento de Vivian Cruz. Acompañados por la orquesta y coro del Teatro de Bellas Artes, se presenta una de las mejores creaciones de Mozart y una de las óperas más importantes de la historia de la música.